Tu compromiso no es con Villalonga, tu compromiso no es con un hombre. Cuando subí al altar, el Espíritu Santo me dio un mensaje, lo abracé y le dije, ¡cumple la misión! Doctor, hay que estar preparando para el tema del mensaje, dile. Cuidado que no voy a hacer que alguien esté corriendo los dientes ahí, dile que está todo, prepárate para el tema del mensaje. Candelita, yo quiero que tú subas, ¿dónde está Candelita? Sube, búscalo, búscalo. Agua suave. Agua suave. Navazo, no hay, o hay. En los 9 años, nunca yo había visto una foto mía en los medios del internet. Y a esta foto le pusieron un nombre que dice, falso profeta. Pero no se quedó ahí. Su esposa, falsa, ministro. ¿Por qué? Si predicamos, tú te mueves la unción de siete, los endemoniados son libres, los enfermos son sanados, ¿por qué soy falso? Más abajo decía, falso profeta, porque lo único, lo único que él hace es predicar en contra del diablo. Falsa ministro de la música, porque lo único que él hace en su música es atacar al diablo. Estamos en el 2014, hemos visitado diferentes medios comunicativos, televisión, radio, y este año 2013 que pasó, me dieron la oportunidad en el evento de Jorge Rasqui, y cuando me dieron la participación, yo pregunté y dije a aquella multitud, ¿dónde está la iglesia que no le tiene miedo? ¡Ah, los demonios! Y vi que nosotras se me quedaron mirando raro, y una hermana que amo mucho que está aquí, que es la esposa de Candelita, me dijo, ¿tú estás loco en el Capitolio reprendiendo demonios? Pero ahora dime que está tu lado, volvamos al principio. Ahora voy a ver la visión que tuve, porque es que estas dos, volvamos al principio. Eran, no sé si eran las cinco o seis de la mañana, mi cuerpo ya no resistía, y caía un quebranto del espíritu, y recibí casi una visión. Y cuando comencé a ver esos hombres que se paraban, muy molestos, señalándose al altar, corriendo los dientes, pude ver a este servidor a un lado, Candelita estaba al otro lado, quiero que te pares ahí, esto. Párate acá. Párate tú ahí, párate acá. En toda la nave, no todo el mundo se ponía de pie, algunos estaban acá, otros allá, otros acá, otros por allá, otros por acá, otros por allá, y se levantaban poco a poco y señalaban. Que se callen, que no hablen del diablo, que no hablen de los demonios. Parece que el pueblo está de acuerdo, que se callen, que no hables de los demonios. Candelita, cállate, no hables de los demonios. Parece que hay diez mil todavía, diez mil, diez mil, veinte mil rodillas, treinta mil rodillas, en Puerto Rico, cincuenta mil rodillas. Dicen por ahí que hay casi cuatro millones de cristianos en Puerto Rico, pero no todos conocen a su enemigo, pero los que tienen poder, no tienen miedo. Sigue ahí. Sigue ahí. Yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, suelta mi casa, suelta. Nos callamos, o alguien quiere conocer el enemigo de Dios. Nos callamos, o alguien quiere conocer al enemigo del Espíritu Santo. Nos callamos, o alguien quiere echar muera a Satanás de muertos. Mira, 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 mira. ¿Y quién calla? ¿Y quién calla este pueblo? ¿Y quién calla este pueblo? ¿Y quién calla este pueblo? ¿Quién calla este pueblo? Dios mío, que ha usado. Quédese ahí, quédese ahí, así mismo. Le dije a Héctor, prepárate, porque están preparando una demanda para ti. hay gente que se ha confundido y dice mi guerra es contra el concilio tal contra el evangelista tal contra el movimiento tal y el Espíritu Santo allá arriba me mostraba me dijo, dile a Héctor que preparas una demanda contra él no es la gente no fueron los que cambiaron no fueron los que no quieren la palabra ni el Espíritu Santo Dios me dijo, háblale a los pastores sin temor háblales con respeto y con mucha cordura y le vas a decir el tema de la última noche es cuídate de Satanás ¿istanan aquí los que se cuidan de Satanás? ¡消 up! ¿están aquí los que se cuidan de Satanás? ¿dónde está los que se cuidan de Satanás? ¿dónde está los que se cuidan de Satanás? ¡ah! Y una visión, ni una visión, oiga, a fin del oído, ni una visión, ni un sueño, ni un mensaje, si no pasa por la Biblia, tígalo fuerte, no fue Dios. Vamos a la Biblia, que le hacen ahí marados los dos. De pie es lo que temen a la voz de Dios. No soy cual. No voy a saltar a Dios. Lucas capítulo 22. La gente, cuando cree que Satanás está en un gatillero, no se equivoca. Yo sé que está en un gatillero. No la gente mira a los sicarios del país, se está poseído por Satanás, no se equivoca. No sé si aquí yo pueda perder amigos en esta noche. No sé si algunos pastores no estarán de acuerdo con este servidor. Pero el que me libró de los sicarios de este país, que está aquí, que se llama Jesús de Nazaret, me dice que no cierre la boca y que le diga a sus guerreros que se cuiden de Satanás. Están acá, lo escucho por acá, que se cuiden de Satanás. No tenemos a Satanás solamente en una barra. No lo tenemos detrás de un gatillero en este país. No lo tenemos detrás de una desliana. No lo tenemos tal vez detrás de un líder político que esté poseído por debadio. No lo tenemos solamente, meramente, en un caserío conocido, en una barriada que tal vez le ha metido el nombre. Lo tenemos en los altares. Lo tenemos en las bancas. Lo tenemos, lo tenemos en diferentes iglesias. Pero ¿dónde están los que van a echar fuera de la Satanás? ¿Podrá algún cristiano, algún líder, algún predicador estar poseído? Vamos a la Biblia. Si usted apoya este mensaje, cuando termine de leer esta palabra, usted va a agarrar al que está a su lado de la mano. Porque voy a hacer lo que me enseñó un pastor de Uruguay. Y nos vamos a poner de acuerdo, porque si no hay acuerdo, no hay unción. Libro de Lucas, capítulo 22. Quiero que lo lea a voz en cuello después de mí esta noche. Dice la Biblia, la gloria del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que está aquí, los que no tienen miedo, dice. Díganlo después de mí, el capítulo 22, del verso 1 en adelante. Libro de Lucas. Capítulo 22, verso 1 en adelante. Dice así la Biblia, díganlo después de mí. Estaba cerca la fiesta de los pares sin levaduras. No, yo quiero que lo digan los que no tienen miedo. Estaba cerca la fiesta de los pares sin levaduras. Día fuerte que se llamaba la Pascua. Ahora, quiero escuchar los que están de fiesta aquí esta noche. Quiero escuchar los que están de fiesta aquí en esta noche. Y los principales sacerdotes, díganlo. Y los escribas, buscaban, ¿cómo matarle? Díganlo. Buscaban, ¿cómo matarle? Porque te dígan al pueblo. Ahora lo va a decir con toda la fuerza para que se enoje el diablo. Cuando lea, léalo con entendimiento. Cuando lea, léalo con autoridad. Sin miedo de se enmascarar las sombras del diablo. Porque aquí veo rostro que no se le ha dado espíritu de cobaltía. ¿Dónde están los cobaldes? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Que hagan silencio, que hagan silencio los que son cobaldes. Los que son cobaldes que hagan silencio. De los cuatro problemas, Satanás. En la iglesia del Pastor Filpi hay un ejército que no te tiene miedo. Que no te tiene miedo. Que no te tiene miedo. Dios mío, que unción de guerra hay aquí. No tenga miedo, no tenga miedo. Y en unción de guerra, y en unción de guerra. ¡Prepárate, me lo sabemos! Oiga, bien, no lea por leer. Me gustó algo que me enseñó esto. Yo aprendo, en todos los países soy como una esponja. Me dijiste que hay predicadores, poquillas. Pues eso, solo aprendí hoy contigo. ¿No? Poquillas. Que dicen lo que otros dicen. Pero yo quiero decir lo que dijo Lucas. Y mira lo que dice aquí. Lea con entendimiento. Y diga fuerte. Y entró Satanás. Y entró Satanás. Lo vio. Y entró Satanás. Y entró Satanás. ¿En dónde entró? En la Comaí. En la Comaí. En la Comaí. Gracias.